El juego de oscuritas Una madre? Sí tiene pinta de ser la madre, ¿no? Como habla ¿No? No, mira, pues su tío Hostia, que generoso el tío, ¿no? Le deja todas las propiedades, la casa de campo Pues nada mal Bueno, a ver, empezamos la historia y todavía no sabemos ni de qué trata Pero los gráficos son así, así Bueno, aventuras gráficas, ¿no? Siempre suelen ser así Aunque creo que este juego, no sé de cuándo es Me lo compré porque lo vi en el gaming Por un euro En serio, por un euro Y como me gustan estas cosas, dije Venga, vamos allá Ya hacía mucho tiempo, ¿no? Que no hacía un vídeo de estos En Alien me quedé ahí medio Medio por hacerlo Como me da un poco de caguetis Lo dejé un poco apartado, la verdad Mi madre, todo el vagón para allá sola, ¿eh? No como los talgos de aquí, de España Vas a apretujado Bueno, pues vamos para allá La partida se ha guardado Y yo no sé para dónde ir Para allí, para allá, para allí Y tengo una llave colgandera Hola Bueno, vas, me decanto para acá Estás solo en este juego Con la configuración actual recibirás ayuda y pista si estás atacado Vale Usa las teclas y el ratón para mirar Presiona así A ver Shift Oh, mira Oh, patitos Patitos A ver Esto de correr me ha gustado, ¿eh? Lo tenemos que poner en práctica Por si tenemos que salir corriendo Vamos para allá Mira, ya estoy viendo la casa del tío al fondo Oye, pues no está nada mal, ¿no? Lo que pasa es que es un poco lento Pero me imagino que por el tipo de juego que es El moverse así Más que nada para que inspecciones bien las cosas Vale Lo dejo pasar Sí, sí Vale, nos ha dicho Bueno, esta llave no sepa Esta llave abre esa, ¿no? O esta Vale Aquí tenemos la puerta de entrada Que imagino que fijo que está cerrada Porque ya no tenemos la llave Vale Vale ¿En qué jarrón? Hay un montón de jarrones Tenemos que mirarlos todos, ¿no? ¿No? No Estos no Este no se ilumina ¿Y este? Este tampoco Qué bonito Hay un montón de estatuas, ¿verdad? ¿Esto qué es? ¿No? Está más seco Aquí hay otro jarrón ¿Qué os apuestáis que será el jarrón más oculto Y más perdido de la mano de Cristo? Que podremos ver A ver, ¿dónde está? Este no Ese rechoncho, ¿qué? ¿Lo tienes tú? No O qué marquesina Bueno Yo las llamo marquesina Realmente no sé cómo se llaman Ah, mira, ahí hay otro Dime que eres tú Dime que eres tú Ofi Vale, ya tenemos la llave de la entrada Y al final, como he dicho Era el último, ¿eh? El último jarrón escondido Pues fíjate Si empezamos a intuir así las cosas Creo que nos irá bastante bien Ah A ver La sombra del árbol este No Ah, no sé Pensé que se movía, ¿sabes? Vale Pues ya tenemos la llave de entrada Y adentro Lo que pasa es que creo que marea un poco el modo de cámara que tiene, ¿no? Pues que mi ratón está tope sensible Madre de Dios bendita Aquí tenemos luces Bueno, como todavía se ven Aún las voy a encender Son las nueve y media ¿Vale? Por si acaso, ¿no? Hay luces más por aquí Una carta Solo aparecen con la luz de una llama O sea que esto es una pista Realmente Nos está dando una pista Porque nos creo bastante inútiles Como para no encontrar las cosas Vale Aquí está esto cerrado Me lo esperaba, ¿eh? A ver si las demás Por lo menos siguen abiertas Puerta cerrada Busca una llave Oye, muchas llaves tengo que buscar yo, ¿eh? Esta manía de dar las cosas a medias Uy, la señora Qué mal rollo da Hola, señora Vale Necesitamos una linterna Y aquí hay otra carta Pues tío, a mí no me dices nada, ¿eh? Tito, Tito No me dices nada Pito, pito Vamos a seguir por aquí Y luego ya damos la vuelta Y luego ya damos la vuelta, ¿verdad? No sé Cosas más extrañas Vale Cerillas Me deja llevar más Ay, este patito Lo tenía yo de pequeña Un poco más limpio, claro ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué es esto? Cerillos Y como no tenemos la linterna Y como no tenemos la linterna Pues Vamos a dejar las pilas en el sitio A ver qué tenemos aquí Vaya pedazo de... Uy, como me salga ahí la monja Me da un infarto Es que no Como no puedo interactuar Aquí no hay nada, ¿verdad? No hay llaves No hay nada ¿Y esto qué es? ¿En serio? Había un trozo de queso y... ¿Eso es una luz? ¿Qué ha pasado? No, da igual Aquí no hay nada Nada Seguro que no había nada Porque es que me parece súper extraño No Vale Nos ha dicho Lo de las... Y si las enciendo todas ¿Qué pasa? Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Pistas que solo aparecen A la luz De las velas ¡Coño! Otra vez ¿Qué es eso? Nada Pues vamos a seguir Encendiendo las velas Si os paro Yo también he escuchado Ese ruido, ¿eh? Venía de allí, ¿verdad? ¡Hola! No, pues no hay nada Y si lo hay Nos vamos a ir corriendo Como perrillos Madre mía A ver Otra vela Y... La última vela A lo mejor tenemos que ver algo Por la... Por las paredes, ¿no? No Espera, apaguemos las luces ¡Uf! Mira, aquí pone las 10 y 10 A lo mejor se ha abierto La puerta esta ¿O no? ¿O no? Pues no sé A ver Mejor tenemos que... ¡La madre! Aquí había algo, ¿verdad? ¡Ay! Una llave ¿Vale? Pues mira, ya tenemos la llave Lo que pasa es que Vete a saber lo que había por aquí No diré nada Muy extraño, ¿verdad? A ver esta llave ¿Qué llave? ¿Qué puerta abre? ¿Esta? No Esta no ¿Cómo no? Y esta No, aquí ya habíamos estado Esta es la del reloj Y esta Sí Vale Este hombre le encantaban los relojes Madre mía A mí que me pone nerviosa el tic-tac Yo sé echarme a dormir Y como escucha el reloj Lo tiro por la ventana Es que lo odio No me gusta nada ¿No? Y a ver Me encantan este tipo de relojes Lo que pasa es que no soporto el sonido del tic-tac Tic Ay, mira, una carta Ay, la llave Cuidadosamente las partes de la casa Joder, hijo mío Toda tu vida sin estar conmigo Y ahora me quieres hacer pasar por todo esto Qué jueguista el colega Vale, esta llave Esta llave de... Ah, vale, claro Aquí había otro sitio, ¿no? Otra puerta que no podíamos abrir Que era esta del fondo Mira Mira, aquí hay otro reloj Que pone otra obra Bingo Hostia, estamos entre montañas, ¿eh? Y parece otoño Ah No ¿Qué es esto? Ah, vale Son tres códigos Vale Aquí no me pone nada, ¿no? Y en la carta que hemos leído Tampoco ponía ningún número Ninguna serie Nada de nada Hostia, qué mal rollo Qué mal rollo Bueno Bueno, aquí también parece que hay Lamparitas de estas A ver Ah, tenemos una puerta arriba No la hemos visto, ¿verdad? Oh, joder Lo que pasa con esta casa Está todo ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Por Dios! Lo hemos encontrado ¡Qué bien! A ver, es Nueve Cinco Tres Hostia, pues vaya putra Hemos tenido Vale Oye, pues mira Ni tan mal, ¿eh? Se nos está Se nos está dando Genial A ver Abrimos aquí Que a lo mejor no es Si nos estamos equivocando Y es cosa de otra cosa Cosa de otra cosa La palabra de hoy Palobros Los palobros De Shark Hemos dicho que era Nueve Cinco Tres Oh Vale Ay, la linterna Presiona F Botón izquierdo Y R Ah, mira Ahí está Vale Que nos fijemos Bien Y en mi caso Esta Ya venía No sé ni lo que abría Ah, sí ¿Arriba? A lo mejor abrí la parte de arriba Vamos a probar primero, ¿vale? Ah, es el intento ¿Cómo se apaga? A la F Vale Vamos a subir A lo mejor es de aquí arriba Uno Vale Vale, pues nada A lo mejor es de la puerta Que está al fondo La de los leones Hay un montón de estatuas aquí, ¿no? Vale Vale Sí, es de aquí Muy bien Vale Pues la primera parte de la casa Está superada, ¿no? Con éxito A lo mejor ahora se pone un poco más difícil Que tenemos Ah, claro No tenemos velas Bueno, tenemos la linterna Pero yo paso Mientras podamos ver Me lo olía Y no sé para dónde ir ¿Para aquí? No Bueno, vamos a encender las luces Hay un montón de cosas en esta casa Pilas Ajá Y una llave Una llave Bueno, esta no estaba tan escondida, ¿no? Oh, qué poca luz hay aquí, ¿no? Ahora Espera, espera Es que aquí hay más luz Luz más rara ¿Qué es esto? Bueno, en un momento lo vamos a dejar ahí Porque vamos a explorar Y no sé para qué sirve Leches La E Laura La E Vale, como por allí no podíamos Hola Es una muñeca Es una muñeca vestida Siniestramente Es una gótica muñeca A ver Una muñeca gótica A ver ¿Qué tenemos por aquí? Que no se puede coger nada Tú no me muerdas, ¿eh? Tú no me muerdas Tengo poca chicha Que no es para ti A ver ¿Dónde? ¿Dónde podemos ir? Vamos a encender las luces, ¿no? Ay, coño Ay, espera Enciéndete Qué poca luz hay Ay, mira, pistolones Qué chulos La llave La llave No sé qué abre Pero algo abrirá A ver Ah Pues mira, te abre a ti A ver Esto no va No va Vale, pues nada Si no Ay, qué monos Nos ponen la cuerda Para suicidarnos y todo Ay, qué monos son aquí ¿Qué es esto? Ah, una cajita Yo qué sé Yo ya me lo llevo todo No tengo pilas No tengo cosas para No Ah, sí, mira Cerillas Vale ¿Qué tenemos aquí? Nada de nada Ah, qué bonito No, el reloj Tengo una muñeca Vestida De azul Que fijo que Si abro la puerta Me muerde ¿No ha movido el pie? Ah, no estaba sentada Así, ¿no? ¿Y aquí? Pero, ¿esta estaba cerrada O estaba abierta? Ah, mira, no Si antes lo digo ¿Eh? ¿Dónde está la luz? Aquí Vale Cerillas Anda, mira Esta es el Ay, este es el cuadro Esta es la habitación Que hemos estado Ah, mira, mira, mira Ay, esa es la cajita Mira, si veis allí Es la cajita Que tenemos en la mano Y luego la copa Que no quería coger Está Ah, hay que ponerla ahí Vamos a hacer un experimento ¿Vale? Vamos a poner la caja En ese sitio Donde nos enseña ¿Veis? Uy, pensé que había escuchado algo Bueno Vamos a poner la cajita Ahí donde está Y a ver si nos coge Nos deja coger el vaso Y lo ponemos ahí Vale Vamos para allá De momento la cosa va bien ¿Eh? Vale, espérate Que yo no me acuerdo ¿Dónde estaba? ¿Aquí? No, es esta, ¿no? Vale Bien En teoría la copa está aquí Ah, tenemos la copa Y la dejamos aquí ¿Y ahora qué? Ábrete, sésamo Ábrete, ¿no? Algo, no sé Ah, no, mira Ah, vale Aquí va un jarrón Había un jarrón, ¿verdad? No sé, espera Vamos a ver Ah, hay leche Vale, vamos a ver Uh, que me mato ¿Sí, veis? Al lado del plato Hay un jarrón Ah, vale Ya sé Ya creo que sé Dónde está el jarrón Estaba al lado del teléfono Que yo voy súper rápida, ¿sabes? Que a lo mejor Me equivoco Y no es Es que estos juegos Me encantan Y luego Siempre se parecen mucho Unos de otros Y es bastante obvio Lo que puede pasar Es este jarrón Ajá Ay, qué bien Qué bien que luego Me van a dar el susto Y me van a decir Toma bonita Que no sabes Sí ¿Qué? No se puede cambiar nada más Es que aquí también hay otro hueco No sé si hay que poner algo más o no Sí A ver, vamos a volver a mirar En la habitación A lo mejor nos hemos dejado algo En el cuadro A ver Oh, por favor La llave Menos mal Las pistas Gracias, tío Pues qué puerta ¿Qué puerta abre esta? La del fondo, quizás Esta no Esta por donde hemos venido Y no nos dejaba ya Volver hacia atrás O sea que no sé Oh, coño La muñeca ¡Muñeca! Es que encima Eres siniestra Esta de aquí, ¿verdad? Gracias Pues vamos Seguimos avanzando, ¿eh? ¿Qué?